El difícil trabajo de los animales de carga, si no se hace con cuidado, puede convertirse en maltrato. Si bien son utilizados en zonas dedicadas al cultivo y representan una fuerza de trabajo y económica para sus propietarios, también es un reto lograr un equilibrio entre esta actividad y el respeto hacia el ser vivo. Expertos en el área señalan que caballos, mulas y burros merecen respeto y buen trato en su trabajo. El animal desde el momento en que está herido y tú no lo dejas parar, desde el momento en que no te preocupas, por lo menos de que los aperos que le pongas o lo que sea, no lo dañe, no lo hiera, la carga. Pero hay que ser consciente. Yo escucho acá mucho que dicen las bestias. Esto no es una bestia. Este es un animal sintiente, que entiende y que de verdad, si tú te relacionas un poco con ellos, yo no es que quiera humanizarlo. Mientras tanto, productores como Santo Bautista, quienes usan animales de carga para cultivar el campo, son conscientes de que es necesario dar cuidado, descanso y alimentación a aquellos que ocupan más de ocho horas al día para trabajar. La primera vez, sí, porque tira patadas o muerde o... bueno, no. Sí, pero hay que tener paciencia. Los animales también, pues, aunque son animales, pero sí entiende. Digo, los animales hay que tratarlos como se merece. No hay que galonearlos, no hay que... pues, todo se puede, nada más que hay que tener paciencia. El maltrato animal se castiga desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión y multas de hasta 26 mil pesos de acuerdo al Código Penal de Puebla. Con imágenes de Kevin Lizana, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.